60 años de televisión española, pues yo creo que uno de los programas que más me ha marcado quizás fuese el 1, 2, 3. Bueno, también la bola de cristal y todo esto, pero el 1, 2, 3 quizás todavía más. Además hay un dato muy curioso, porque Masterchef se grababa en el mismo sitio donde se grababa el 1, 2, 3. Si yo entrar ahí y saber que ahí estaba Mayra Gómez Ken y que estaba la Ruperta y que estaba todo eso, me hizo como especial ilusión el 1, 2, 3. Ese es mi programa.